En la belleza no solo se trata de un asunto de vanidad, es un reflejo del estado de salud y cada vez son más los adeptos a realizar viajes que brinden experiencias benéficas en este sentido. Y pionera a nivel mundial en el turismo de salud, SHA Wellness Clinic es una clínica de bienestar ubicada en Alicante, España, dedicada a mejorar y prolongar la salud de las personas mediante la fusión de terapias naturales provenientes principalmente de los conocimientos orientales milenarios y de esas avanzadas técnicas occidentales. Y a través de un enfoque de bienestar 360 grados y de salud integral, se logra una experiencia transformadora en el SHA Wellness Clinic, con la que cada persona puede convertirse en la mejor versión de sí misma. Con la información e imágenes de Debbie Beard para Notimex.